¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le voy a hacer? ¡Tengo una idea! ¡Me voy a robar estos huevos y así los voy a vender y voy a tener mucho dinero! ¡Ok, vamos! ¡Ay, qué difícil está este! ¡Cochina, coja! ¡Ay, qué difícil está esta! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda, no sirves! ¡Mejor ya sé! Voy a robarme esos columpios ¡Vamos! ¡Soy el payaso, chiquitín! ¡Aquí están los columpios! ¡Ahora sí! ¡Me voy a robar estos columpios! ¡Qué difícil! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Cochina, coja! No, 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 para que me duele Cochina, cosa, ¿no quieren? Ay, 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 ay Qué difícil está quitar todos esos juegos Ah, ya vi, aquellos pareces que están bien fáciles ¡Vamos! Ahora sí, este juego seguramente va a ser muy fácil Qué difícil está esta cochinada No, esto no sirve Oye, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo unas niñas Creo que son las niñas que me traté de robar la vez pasada Ah, me voy a robar sus juguetes Me tengo que esconder para que no me vean Oh, no Jessy, vamos a preparar todos los juguetes para que podamos jugar ¡Listo, Jessy! Ya quedó todo armado Vente, vamos a jugar a los columpios Ahí están esas niñas Y me voy a robar sus juguetes Oh, pero tengo que esconderme para que no me vayan a ver Ya sé, me voy a esconder en ese arbusto Creo que no me vieron Oh, ¿qué es este aroma? Huele como a un payaso malo Oh, sí, es por aquí Oigan, lositas Vengan, córranle ¿Oíste es eso, Jessy? Vamos con Lucas Lucas, ¿qué pasa? Estoy alfateando a un payaso, Nicole Ese es el payaso Chiquitín Sí, es cierto, Jessy De seguro es el payaso Chiquitín Porque aquí nos trató de robar Oh, no No se preocupen, niñas Yo voy a estar al pendiente de ustedes Por si viene ese payaso malvado de Chiquitín Yo les voy a avisar Ok, Lucas Rayos, ahí está ese cochino perro Debo de tener mucho cuidado Porque si no, me pueden encontrar Pero necesito encontrar a un escondite perfecto Ya sé Me voy a esconder en el castillo de las niñas Vamos Sí, tenso, sí, tenso Ahí está el castillo Oh, allí están esas niñas No saben que me voy a robar todos esos juguetes Jessy, sigamos jugando Vente Súbete, Jessy Jessy, creo que es mejor escondernos Para que no nos encuentre el payaso Chiquitín Sí, vámonos Oh, no Allí están esas niñas ¿Qué hacen? No puede ser posible Creo que vienen para acá Oh, no Rayos ¿Cómo le voy a hacer? Me van a encontrar aquí No Ven, 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 ven ¡Ah! ¡Piñas! ¡Alto! ¡Encontré algo! ¡Lucas! ¿Qué ha pasado? ¡Encontrémos el resto del payaso Chiquitín! ¡Córrele! ¡Vengan! ¡Vamos! Qué bueno que sea se fueron esas chamacas No me pudieron encontrar Ahora sí Me voy a robar todos los juguetes Lucas ¿Qué encontrastes? ¡Ah! ¡Encontré el marrastro del payaso Chiquitín! ¡Miren! ¡Cuántas pelotas hay aquí! ¡Vamos por ellas! Oh, no ¡Miren! ¡Córrele! ¡Miren! ¡He visto una pelota amarilla y roja! ¡¿Cómo ves, Nicole?! ¡Sí, cierto, Lucas! ¡Por fin! ¡Ahora sí! ¡Me voy a robar todos los juguetes! ¡Oigan! ¿Pero cómo le voy a hacer para llevarme todos esos juguetes? ¡Ah! ¡Ah, ya sé! ¡Tengo una pequeña bolsa por aquí! ¡Aquí está esta bolsa! ¡Miren! ¡Voy a robar todos los juguetes! ¡Ahora sí! ¡Vamos para allá! ¡La voy a descender toda! ¡Ahora sí! ¡Voy a ser muy millonario! ¡Ay, este! ¡Me voy a ir con este! ¡Aquí! ¡A ver! ¡Este por aquí! ¡Este por aquí! ¡Ay! ¡Siempre me gustó tener un bebé! ¡Ah, dale! ¡Ahí también, Chu! ¡A ver! ¡Ay! ¡Este para ser mi... ¡Ay! ¡No me queda! ¡Así! ¡Así! ¡Hora sí! ¡Voy a ser millonario! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡San muchos juguetes! ¡Ya me voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Y lo peor es que no se dieron cuenta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jesse, mira! ¡El payaso Chiquitín se está robando nuestros juguetes! ¡Vamos! ¡Ya me voy a alcanzar! ¡Soy más rápido que tú, licón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya toma el vago! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me están alcanzando! ¡Estos juguetes pesan mucho! ¡Hárale! ¡Ya me los quiero! ¡Jesse, qué bueno que pudimos recuperar todos nuestros juguetes! ¡Jesse, ahora vamos para nuestro triciclo! ¡Rayos! ¡Este triciclo no sirve! ¡Me van a agarrar con esto! ¡Mejor me voy corriendo! ¡Fuchera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jesse, por fin pudimos rescatar nuestro triciclo y todos nuestros demás juguetes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yanchitos yanchitos! ¡Nuestra aventura ha terminado! ¡Pero nos vemos en nuestro próximo video! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!